Con el objetivo de exaltar a los ciudadanos, colectivos, instituciones y empresas que con sus acciones están contribuyendo a la sostenibilidad ambiental y al progreso social, la Alcaldía de Cali tiene abiertas las postulaciones a los reconocimientos ambientales SAMAN 2019. Me parece que es una oportunidad para reconocer esos esfuerzos y para visibilizarlos y motivar a otras personas a que se animen a trabajar en esos temas tan importantes como es el medio ambiente, el cambio climático, la agricultura sostenible, el manejo de las cuencas. Los reconocimientos ambientales SAMAN cuentan con ocho categorías y 24 jurados expertos en diferentes temas. Los interesados pueden ampliar información en la página web www.cali.gov.co slash DACMA. Nos interesa que a través de las inquietudes ambientales de la ciudadanía haya tejido social que es la impronta del alcalde Maurice Armitage. Cali progresa contigo, Alcaldía de Santiago de Cali.